Todos los agremiados a la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco recibieron el pago de los aguinandos legales, contractuales y proporcionales de a conocer el secretario general de la FETOT, Edgar Ascuaga Cabrera. El líder de esta agrupación recordó que son más de 20.000 trabajadores de este gremio que ya recibieron sus pagos correspondientes por fin de año y es que señaló alrededor de cinco o seis empresas no habían cumplido con el pago de estas prestaciones, sin embargo este 20 de diciembre hicieron efectivo el recurso. Nuestro reconocimiento al sector empresarial que aún con toda la crisis supieron cumplir, le tienen más temor al recibo de la luz que al pago del aguinaldo de los trabajadores. Los cinco o seis empresas que faltaban ayer en la tarde cubrieron sus aguinaldos correspondientes, el aguinaldo legal, el aguinaldo contractual y el aguinaldo proporcional a sus trabajadores, a sus trabajadoras y hoy no tenemos ningún problema pendiente, sin embargo vamos a estar atendiendo al personal. Todos nuestros agremiados, todos nuestros trabajadores de las diferentes empresas, industria, comercio, agroindustria también recibieron su pago del aguinaldo correspondiente. Ascuaga Cabrera hizo el llamado para que si algún trabajador todavía no ha recibido su aguinaldo, puede acudir a la FETOT para que se le asesore de forma gratuita, aunque no pertenezca a esta agrupación. Finalmente recordó que las multas para los patrones que no cumplan con esta prestación va de 50 a 500 unidades de medida y actualización UMAS, es decir, de 4.481 pesos hasta 44.810 pesos. Para Noticias TVT.